¿Querés que tus zapatos se vean así? Estas cajas son súper fáciles de armar. Lo podés hacer en tu casa. Lo que tienes de buenísimo es que al apilarlas, podés sacar los zapatos que están abajo de todo sin tener que sacar los que están arriba. Una vez que les diste la forma, estas pestañitas las doblamos hacia adentro de ambos lados. Comenzamos por encastrar la base. Apoyamos hacia arriba hasta escuchar el click. Ahora vamos con la tapa. Tienen que coincidir las aberturas hacia el mismo lado. De nuevo, hasta escuchar un click. Tienen estas pestañitas que sirven para encastrarlas y así que no se separen y armar como un pequeño mueblecito. Están buenísimas porque podemos aprovechar el espacio en altura debajo del colgado de la ropa, pero también las podés poner en cualquier pared de tu casa. Son tan resistentes que podés apilarlas hasta el techo. Por eso son ideales para quien tiene espacio de placar como para quien no lo tiene. Vivir organizado es posible.